¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos una nueva reacción a una nueva canción de Food Parodias La canción se llama Neymar Fica No PSG Parodia Poker Face de Lady Gaga Poker Face Para los que no sepan qué significa Neymar Fica No PSG Neymar permanece en el PSG Y bueno, veamos qué tal está la canción Y también el video que nos siempre cuentan de historia a través de esto Vamos directamente con el video Me acuerdo que en los tiempos más famosos de Lady Gaga La canción estaba de moda Esta y me jodían a mí con la de Alejandro Neymar estaba a punto de salir en ese momento La canción en sí ya de Lady Gaga es pegajosa Y más lo que le suma lo de Neymar Y lo que está contando la canción Y lo que quedó en el PSG le favoreció A la final, llegó a la final El Barcelona se quedó con un 8-2 Pasaje 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 Justo ahí está Griezmann Lo vemos a... Al pecho frío que se queda Que ya dijo que se queda Por TIC Sports Confirmaron eso hace un momento nomás El que dupla Neymar y Mbappé Son brutales ambos, jugadorazos Sobre todo yo creo que este año se luchó más Neymar que Mbappé Según mi opinión Es que Neymar es un jugadorazo Es otro nivel Yoga bonito Tiene yoga bonita en sus venas No tenemos meme ya Y canción para cuando juegue Neymar Qué bolazo Neymar A mí me hubiese encantado ver a Neymar campeón de la Champions League No se pudo A los dos nos hubiera encantado Pero... El Bayern era mucho más equipo que el PSG Pero creo que el PSG hizo bien Al retener a Neymar Sí, yo también creo que el PSG Se nos fue el sur, eh Se nos fue el sur, eh Se nos fue el sur, eh Se fue el sur, eh Bueno, se acaba de terminar la reacción a la canción La verdad me gustó Ya tenía ese toque, lo de Lady Gaga Que es pegajosa esta canción Y ahora con el toque de Neymar Sí, sí le da lo que se me va a quedar esta canción en todo el día Está buena, está buena Está buena la canción y también con lo... Con lo que te cuentan, ¿no? Que Neymar a la final se quedó en el PSG Le fue mejor que... Si hubiese tomado la decisión de ir al Barcelona Y le hubiesen dejado los del PSG No hubiera sufrido una... Trágica... Derrota Derrota de hoy, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe que con Neymar el Barcelona se hubiese levantado? Bueno, bueno, sí, es verdad Neymar le metía las ganas Pero le faltaba siempre el Barcelona A Barcelona le hacía falta un Neymar en esta Champions Exactamente Para este, el año que pasó Y bueno muchachos Si es que te gustó el video dale like Suscríbete al canal y comenta lo que tú quieras aquí abajo Dejaremos nuestras redes sociales por alguna parte de la pantalla Dejaremos nuestro Facebook y nuestro Instagram Acá abajo en la descripción del video Para que vayas y nos sigas Y bueno, sin nada más que decir Hasta la próxima reacción